teníamos para contarte. Tiene que ver con la unidad hortícola 2 del partido de Pehuajó, que presenta su primer cosecha de productos sanos. Esto ya pasó porque fue a las 10 que se presentó, a las 10 de la mañana. Actualmente vas a la plaza de Ardo Rocha, la plaza principal, y vas a encontrar esta variedad de productos sanos. Hay tomate, acelga, verdeo, lechugas, remolacha, rúcula. El ingeniero agrónomo Walter Tejada, que está a cargo de las unidades hortícolas locales, habló sobre este tema. Y yo tengo por acá lo que dijo, pero déjame que lo encuentre ahora, ¿no? Nuestro amigo. Unidad hortícola número 2, y ya está en funcionamiento, en producción prácticamente hace dos meses. Esta es nuestra primera cosecha. Bueno, la producción, la verdad que es muy buena calidad. Son productos, nosotros llamamos producción sana, ¿no? Esto se produce prácticamente con base orgánica. Todo lo que es elemento para intervención contra los insectos, también se hace con material que da la naturaleza, ya sea de plantas o minerales. Se fertiliza también con productos orgánicos, se elabora acá compostaje, se está elaborando algunos biofertilizantes. Y esos son los elementos que usamos para la producción. Y una base de guano maduro, de distintos tipos de animales, principalmente de granja y ovino. Y con eso se fertiliza el suelo para la preparación del cultivo. Bueno, tuvimos el primer, probamos una variedad, por ejemplo, la primera vez de una remolacha blanca, variedad italiana. Luego tenemos acelga, lechuga mantecosa, lechuga morada, rúcula y verdeo. Esos seis productos hoy se van a presentar al público, conjuntamente con un par de productos de la primera unidad, que es la unidad de chiclana. La segunda, esa es otra unidad en el partido. De ahí estamos trayendo ahora dos tipos de tomate, tomate redondo y tomate cherry, y a la vez algunas lechugas. Esos productos vamos a poner al alcance de la comunidad y a precio social, que es el eje del proyecto de desarrollo hortícola local del partido. Bueno, esto es lo que decía el ingeniero con respecto a estos productos de granja, tanos, naturales, que podés encontrar en la plaza Dardorrocha si te acercás ahora. Nosotros vamos a seguir con la música, vamos a escuchar, a ver algo más de rock. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta papo? No, no te gusta el rock. Bueno, tenemos visitas así que vamos a ver si podemos, no se animan a hablar, no quieren hablar, no querés hablar, así nos contás qué es lo que haces. Dale, siéntate, mirá, tráete una silla y yo le voy a presentar a Germán, que ya está aquí en estudios. Tráete una sillita, ahí está, vamos a hacer un poco de ruido, porque es importante también lo que hacen, ¿no? Hay productos, hablando de productos naturales, justo hablábamos de productos hortícolas o de huerta, y acá Germán, ahí están haciendo, están con un emprendimiento bastante interesante. Germán, ¿por qué no nos contás un poquito? Yo le voy a presentar, Germán Vizcay, aparte de cantante también, panadero, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Que has hecho, Germán, como que no quiere contarnos o sí, te vas a contar un poquito de qué se trata, yo te pongo la camarita si te ve la gente. Contame un poquito, dale, Germán, ¿qué es lo que están haciendo? Yo te vine a vender. Y te vendiste, yo te vendo, yo te vendo a vos. Te vine a hacer la entrega, no, no estamos apechugando la situación, es un emprendimiento privado. Está difícil, ¿no? La verdad que está difícil, yo soy docente, doy clases a veces en escuelas, a veces en un emprendimiento privado, como es Generación, que ya hemos hablado. Con eso somos un par de talleristas que alquilamos una casa, damos clases ahí. Después yo soy el profe de canto de los talleres de cultura. Y la verdad que la situación está feísima. Así que bueno, pero contame un poquito qué es lo que hacés, porque por ahí no soy el único que te va a comprar. Yo te compré las berenjenas. Unas berenjenas. Están espectaculares. Están espectaculares. Perfecto, pero acá las hacés como una en escabeche, ¿no? En vinagreta no son escabeche. En vinagreta. Pimienta blanca, sí, picante más. Qué lindo, sí, sí. Y nada, empecé a hacer canelones también, ahora de zapallito y acelga. Después vamos a incorporar a lo mejor de ricota, nuez y roquefort, un jamón. Buenísimo. Bueno, porque vos en realidad tenés un origen, digamos, el tema de la cocina de alguna manera, o sea, no sé, la cocina, pero en la producción de alimentos, porque con la panadería, ¿no? Vos has trabajado en panadería. Yo he trabajado en panadería, fue mi primer trabajo. Un oficio que después lo usé mucho, cada vez que me tenía que salvar las papas, caía en la panadería. Laburado para repartos, negocios, para vender en privado. Y tortas de cumpleaños, he hecho. Y después he pasado también como laburos en restaurantes, en roticerías. Así que para estos momentos... Así que la tenés re clara, como diría alguien. Sí, sí, no nos van a matar así tan fácil. No, no, pero ya le vamos, le falta poco. Digamos que esto va a salir adelante, cálculo, ¿no? Les queda poco y... La esperanza es lo último que se pierde. A ver, le vamos a usar un poco las herramientas. Lo hacemos con alegría. Claro. Lo hacemos con alegría. Lo hemos perdido la alegría. Porque, al final termino, me gusta esto. Siempre nos tenemos que manejar, tratar de manejarnos en los terrenos de placer. Es decir, el laburo está relacionado a cosas que nos gustan, mucho mejor. Pero aparte, yo vengo de estudiar mi secundario, atravesando el neoliberalismo, entonces sé lo que deja el neoliberalismo, que para mí es un plan de vaciamiento. Y eso es lo que produce. Una desmoralización tan grande, un vacío tan grande, que en aquel momento no entendíamos mucho. Y que costó salir. Recuperar actitud, las ganas de hacer cosas, de producir. Bueno, entonces, de producir desde el arte, de producir de cualquier terreno. Entonces, esta vez... Desde la ciencia. Desde la ciencia, sí, sí, por supuesto. Desde el arte, de la ciencia, de la cultura. Ayer escuchaba a Finochero decir que los científicos... No se les podía pagar para que pensaran cualquier cosa. Y nos encontramos con una científica en un programa de televisión yendo a ganar un concurso, porque si tenía suerte, esa plata la iba a invertir para seguir investigando lo que ella estaba investigando, que eran herramientas para curar la enfermedad del cáncer. Bueno, no podés escuchar a un científico yendo a un programa para... Él decía que la plata la tenían que generar en el sector privado. Bueno, en definitiva estaba haciendo eso, ¿no es cierto? En un programa de televisión. Claro. Bueno, Germán, vamos a hacer una cosa. Porque la gente seguramente tiene muchas ganas de comerse unos canelones de vez en cuando, ¿viste? Y no tener que cocinar, es un lujo hoy, ¿no? No cualquiera. Digamos que también se pone difícil para el que compre, sabemos. Pero no son caros y aparte de eso son de muy buena calidad. Así que nos contás el teléfono al que pueden llamar si quieren comprarse unos canelones, unas berenjenas al picante, ¿cómo es que decís vos? Sí, serían vinagreta. A la vinagreta, a la vinagreta. Porque la diferencia es que el escabeche tiene zanahoria, cebolla... Ah, tiene más cosas. Esto es... Yo no entiendo nada, por eso te digo. Más con condimento picante, ¿sí? Se hierve en vinagre, o sea que tiene el contenido... Claro. Y es más picante. Ambas sirven para acompañar una carne, por ejemplo. Claro. Le estás más tirando picante el escabechino tanto. Claro. Sí, un celular, característica de acá, 2396 15 62 26 21. 62 26 21. Así es. Está bien. Bueno. Anotó señora, porque viste que a veces esto lo toma por sorpresa, dice, ah, lo dijo tan rápido, y fue a buscar, este es el momento en que va a buscar el papel en la piscera. Comunican con vos, y dicen, che, ¿cómo era el de los canelones? Y ahí le pasás el... Y le pasé muy cometa, no me comisían. Whatsapp, una llamada, Whatsapp, un mensajito. Sí, sí, bueno, pero repetime el teléfono, es 62 26 21. Ahora sí, creo que ya, don Juan o don Julio ya lo anotó. Ya lo anotó. Y bueno, y después vamos a estar haciendo otras cosas también. También vamos a estar en contacto. ¿Y con el arte sigue todo en marcha o está medio parado? Con el arte sí, seguimos con Generación. Jime toca mañana, mi compañera, toca mañana con Namalia, una pianista amiga de Buenos Aires, en el Festival del Tango. Vamos a ir entonces, vamos a hacer toda la barra ahí, apoyando. Ahí vamos a estar. Repetimos la hora, repetimos la hora por ahí. Abre en el sábado, así que a las 21 horas. Y después, bueno, yo sigo componiendo canciones, ya he venido al programa, así que ya vamos a hacer algún paso por acá para tocar unos temitas. Sí, 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 por supuesto. Perfecto. Bueno, entonces, estás invitado y está invitada toda la gente a mañana presentes a las 9 de la noche en el Salón Blanco. Empezó ayer el festival, se sigue hoy y el sábado, bueno, justo toca a mi compañera. Así que a toda la gente que está acá parada en la ventana de la radio, están todos invitados también. Y la cámara como es estrecha, es modular, así que esa parte no la puede tomar, lamentablemente. Un más tanadoña que está en la agencia de Quiñera, yo también, está invitada también. Bueno, Germán Vizcai con nosotros, muchas gracias por acercarte. Vamos a escuchar la publicidad del tango. Viví la novena edición del Festival de Tango Osmar Maderna Del 9 al 11 de mayo en el Salón Blanco del municipio Con entrada totalmente gratuita El jueves 9 a las 9 de la noche se presentará Así Vivimos el Tango Con la coordinación de Marta Grace El viernes a partir de las 18.30 horas en el Salón Blanco Municipal Charla abierta 60 minutos con Enrique Santos Dicépolo A cargo de Matías Mauricio Y a partir de las 21, Hugo Bustamante, David Glasberg y Cristian Galeano Ricardo Miner, Marianela Bell y Pablo Pérez Quevedo Por 4 Tango y Escuela Municipal de Tango Arrabal Cierre a cargo de la peguagense Amelia Polverini junto a Silvia Sab Viví la novena edición del Festival de Tango peguagense Osmar Maderna El sábado 11 a partir de las 21 horas se presenta la Escuela Municipal de Tango Arrabal Jimena Lazala y Amalia Escobar No te pierdas de A3 con Tito Gómez y Gustavo Hernández Con Osmar Maderna Mercedes Brachetti y Nacho Sánchez Cierre a cargo de Juan Frachi Quinteto 9, 10 y 11 de mayo Viví la novena edición del Festival de Tango peguagense Osmar Maderna Invita a Municipalidad de Pehuajó Colabora a Centro Cultural de la Cooperación Gestión Pablo Javier Zurro